Hola, desde Ciudad del Saber acabamos de lanzar el Estudio Global de Emprendimiento GEM 2022. Quiero destacar con ustedes algunos puntos bien importantes que nos llamaron mucho la atención. Primero que el emprendimiento en etapa temprana, es decir, emprendedores que están entre 0 y 3.5 años, creció de 22% en el 2021 a 28% en el 2022. Eso quiere decir que al menos uno de cada cuatro panameños adultos nos dijeron que estaba emprendiendo, más gente emprendiendo. Panamá todavía se encuentra en el top 3 de Latinoamérica, por debajo solamente de Guatemala, que tiene 29% y empatados con Colombia, que también tiene 28%. Dos de cada tres panameños emprenden para hacer una diferencia en el mundo y generar riquezas. Pero todavía el 85% de los emprendedores que encuestamos dijo que lo hace porque el trabajo escasea y tenemos que pasar de la necesidad a la oportunidad en nuestros emprendimientos. Los emprendedores establecidos llegaron a 6% de los encuestados. Esto es 50% más que el año pasado, que era 4%. Esto es más personas con más de 3.5 años emprendiendo. Seguimos todavía en la media de la región y hay mucho emprendimiento en etapa temprana, pero aún nos falta mucho por crecer en esos emprendimientos que tengan más de 3.5 años. Más del 78% de las empresas establecidas dicen que no ofrecen ningún producto o servicio nuevo o innovadores y más del 60% dicen que no usan nuevas tecnologías o procedimientos. Y si una empresa no innova, no usa tecnología y no busca vender en otros mercados, limita mucho su crecimiento y capacidad de generar ingresos. Aún se mantiene una brecha en el emprendimiento establecido entre hombres y mujeres. Por cada dos empresas lideradas por hombres, solo hay una empresa liderada por mujeres. Dos de cada tres emprendedores establecidos dice que tiene estudios superiores. Eso quiere decir que la educación es un factor de éxito. La encuesta de expertos, porque también además de este estudio hacemos una encuesta de expertos, marca con el puntaje más bajo el tema del apoyo financiero para los emprendedores, con 3.3 de 10, seguido por el tema de educación y formación y la transferencia de I más D. Ambas están por debajo de 3.7 de 10. Si quieren saber más de este estudio, leer el estudio completo y conocer aún más insights que hemos sacado en el estudio pueden buscar en el enlace en nuestro perfil de Instagram de arroba ciudadalsaber y también seguirnos en arroba innovacds para este y otros eventos.